El premio es a la empresa, yo fui el receptor de la nominación y del premio, pero yo digo que es el premio de la gente, o sea, la empresa no es una persona, no son dos, es toda la gente que trabaja dentro de la empresa y ellos son los que todos los días hacen méritos para que se lleguen a este tipo de cuestiones, a las premiaciones, a los reconocimientos y respondiendo al tema de que si es la primera vez, sí, es la primera vez que recibimos un premio de un medio tan importante y tan referente como es la voz del interior de la provincia de Córdoba. Claro, por los años que tienes justamente también en la información. Digamos, al decir que es de la empresa, y yo creo que alguna vez lo charlamos con Alberto, es el sentido de pertenencia que siempre se trató de imprimirle a la gente que trabaja aquí, que la empresa es una familia. Es lo que tratamos, o sea, si lo logramos, la verdad que sería un éxito. Pensamos que sí, que hay muy mucha gente, si no toda, que se siente muy identificada y que comparte estos logros y creo que se sienten partícipes del éxito. Y también decimos que, indudablemente, que una empresa puede tener máquinas, puede tener tecnología y otro tipo de recursos, pero el factor humano es muy importante y nosotros lo reconocemos, lo valoramos. Y esto le hace sentir, pienso que le hace sentir un sentimiento de pertenencia muy grande. Tenemos mucha gente con mucho sentido de pertenencia, ¿no? Es una caricia al alma, digamos, ¿no? Porque el premio tal vez es el resultado del trabajo de 66 años, ¿no? Justamente lo que decíamos, el hecho de haber dicho las cosas bien durante tanto tiempo y el hecho de que este premio, la nominación haya sido hecha por pares nuestros, por empresarios, que son los ganadores de ediciones anteriores, más este año han agregado escuelas de comercio, de universidad, etcétera, creo que demuestra el camino que hemos seguido, el que hay que seguir. Y los empresarios no trabajamos por un premio, me parece que los empresarios trabajamos por agregar valor, por generar un entorno amigable con el medio, que nuestra gente crezca también. O sea, me parece que eso es lo más importante. El premio, en un año como este, que fueron muchos los cachetazos, digamos, o son bastante, es decir, un premio es un buen aliciente. Sí, es cierto, ha sido un año difícil desde lo económico, el contexto económico, pero parece que jueguese justamente, en este caso, a la inversa para la prementeza, que lo sufre, está en el inverso. Y yo recuerdo una frase, Alberto, que hablábamos alguna vez cuando estuvimos viendo el almacén inteligente, y usted decía que ante la crisis nunca hay que retraerse, hay que expandirse, hay que tratar de expandirse. Bueno, la experiencia nuestra ya viene de la época que estaba Veraldo también, es la época de crisis seguir dándole dentro de las posibilidades. Nosotros hemos logrado nuestras mayores inversiones en épocas, o la mayor expansión en épocas de crisis. Creo que todo esto se logra por una cuestión de conducta, por hacer las cosas bien, con sentido común, y siendo un poco conservadores en todo esto. La empresa en general capitaliza el 70% de las utilidades que dan adentro de la empresa. Eso nos da la posibilidad de crecer firme, de forma firme y permanente. Creemos que eso es lo que nos permite crecer en épocas críticas. El año 2019 fue, es todavía, difícil. Son tasas de interés muy altas, no hay muchas prerrogativas para la inversión, las cuestiones en algunos rubros de la parte impositiva, la presión es muy alta. Y bueno, todo esto a veces a uno lo hace pensar, decir, sigo o no. Es como decía mi hermano, y ayer alguna vez lo dije, remar un poco en el dulce de leche, y por ahí se convierte en brea, es muy pesado. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer por lo menos en estos momentos, y mientras sigamos estando en actividad. O sea, no queremos bajar los brazos y nada por el estilo. Pero bueno, agradecemos la posibilidad de que la gente que está con nosotros, el apoyo que nos brinda nuestros empleados, el recurso humano que tenemos es muy bueno, y gracias a eso, bueno, hemos obtenido logros y seguimos creciendo. La gente acá en general tiene la libertad de trabajo, de generar, de crear, de tirar propuestas, indudablemente que del directorio decimos sí, no, o sea, pero tienen siempre el apoyo nuestro para seguir creciendo. Que haya creatividad, o sea, que cada uno sienta parte, que es parte de esta empresa. Y hay un muy alto porcentaje de la gente que tiene la camisa esta puesta. El hecho de tener empleados con 30, 35, 40 años de actividad, quiere decir que la gente está comprometida con esta empresa. La gente que se compromete es la gente que tiene participación también. Creo que eso también, desde Averaldo, es abrir el juego y hacer sentir que partícipe de algo muy importante. Y eso es el sentido de pertenencia, creo, ¿no? Y que es lo que ustedes también implementan. El hecho de que vos dejes que la gente proponga y que tenga libertad de trabajo y que la integres y trabajes en grupo, en equipo, bueno, la gente se siente que dice, propongo cosas, me dan artículo, puedo aplicarlo y hacete cargo. Tenemos una nominación más. Hay una más. Como empresa. De la revista Punto a Punto también. También con la misma metodología de labor interior, elegida por un grupo de personas. O sea, el día 6 de diciembre se va a conocer de los ternados, los ganadores en la ciudad de Córdoba. La verdad que, bueno, estamos terminando este año con estas cosas que son buenas y que nos llenan de satisfacción.